Música Bueno, hoy día continuamos con las entregas de las cajas de alimentos para Chile. Estamos terminando en el sector de las mulas y el porvenir, en Mansell y también en las lomas de la isla. Esperamos hoy día entregar alrededor de mil cajas también a las familias que están esperando esta ayuda que no pudimos entregar en el primer periodo y continuamos entonces entregando a aquellas familias que quedaron pendientes y que podemos seguir avanzando dentro de la próxima semana en muchos sectores donde nos están esperando y que reciben de muy buena forma esta ayuda. Bueno, queremos insistir a las personas que la entrega nosotros tenemos que certificarla, por lo tanto se puede entregar solamente a aquellas familias donde hay moradores y que el morador es un adulto que nos pueda mostrar su carnet de identidad que tenemos que dejar registrado. Lamentablemente no podemos dejar cajas en aquellos domicilios donde no hay nadie y aunque llegue un vecino o algún familiar que diga que se los va a guardar, no lo podemos hacer. Así que es súper importante insistir en que las cajas se entregan en aquellos domicilios donde hay moradores y además también hacer hincapié en que esto es un beneficio para aquellas personas que están pasando necesidades especiales en este periodo de emergencia sanitaria. Entonces también aquellas familias que no lo están requiriendo nos puedan señalar que la caja no la van a recibir para nosotros entonces puede llegar a más sectores donde hay una vulnerabilidad social y económica alta. Sorprendente, nunca pensé que iban a llegar acá. De verdad cuando dijeron que habían entrado los de la municipalidad dije porque nosotros no somos beneficiarios en nada, no calificamos en nada. Porque tú sabes que la apariencia es engaño, nadie sabe lo que hay detrás de... Pero sorprendía y agradecía, obviamente, de verdad que nunca lo esperamos. Bastante buena, yo creo que todos necesitamos ayuda en este momento. Así que gracias. Bueno, por la situación que se está viviendo, obviamente, por la pandemia y porque estamos quedando mucho sin trabajo, obviamente que nos cae de perilla. Así que no hay que desmerecer, digamos, la situación. Pero bien, bien, lo encuentro excelente. Gracias. 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 Gracias.